Con Canal 7 de Formosa estamos presentes en la localidad del Colorado. Acudimos invitados para poder mostrar imágenes y un lindo informe sobre cómo se ha vivido en esta localidad y en colonias aledañas la fiesta de la tradición. Bueno, la verdad que con inmensa satisfacción poder cabalgar con los amigos. Aquí hay una agrupación de gente joven que, gracias a Dios, siguen fortaleciendo el tema de nuestras raíces. Y nosotros desde el municipio lo que hacemos es acompañar. En particular a mí me gusta cabalgar, me gustan todas las cosas del campo y estamos acompañando, auspiciando, apoyando todo el quehacer de nuestras raíces, que es el tema de nuestros orígenes. La Argentina se hizo a caballo, entonces a mí en particular que me gusta andar a caballo, compartir con ellos en la destreza gaucha, hoy poder compartir compitiendo con el manejo de rienda. Y es una manera de impulsar y incentivar también que nuestros jóvenes no pierdan nuestra esencia. Está reactivado, nos contaron los organizadores también, ¿no? Así es, nosotros el 25 de mayo la verdad que tuvimos una participación espectacular, algo que nunca se vio en el Colorado, en la convocatoria que hemos tenido. Y bueno, ese grupo que por suerte, insisto, está conformado por gente muy joven, que le gustan las cosas del campo. Y bueno, nosotros desde la institución municipal, acompañar y apoyar, ya que ellos han tomado esta iniciativa de que no se pierdan nuestras costumbres. No más que mencionar por la comunidad, porque vinieron de colonias aledañas también. Sí, como nuestro camping municipal, aquí los servicios que ofrecemos es totalmente gratuito. Aquí este evento, pueden participar todos aquellos que quieran visitar el camping. En fin, generalmente nos visitan nuestros hermanos del Chaco. Estamos, el río Bermejo nos une con la hermana provincia del Chaco. Tenemos a 25 kilómetros General San Martín, Roca. Y bueno, esa gente viene constantemente aquí. También de la zona de 213, Bañadero, Villafañe, que están compartiendo con nosotros. Incluso escuchaba que hay gente de General Belgrano que están compartiendo con nosotros. Así que desearles que tengan una feliz estadía. Agradecer a ustedes que se hayan tomado la molestia de venir hasta la Perla del Sur, para que también nuestros hermanos de Formosa Capital conozcan lo que hacemos en el sur de la provincia nuestra. El Día de la Tradición empezamos a agarrarle como fecha a nuestro del año pasado, cuando empezamos la jineteada acá. Volvió la jineteada otra vez del Colorado, que hace años estaba olvidada acá, hace 16 años que estaba olvidada la jineteada acá en el Colorado. Pero volvimos, nos juntamos un grupo de jóvenes y volvimos a reactivar esto. Un grupo de jóvenes ganaderos, como así ya vimos mi agrupación, reactivamos otra vez lo que es la destreza, los desfiles y la jineteada. Bueno, ¿desde qué hora la gente empezó a acercarse? ¿Qué cosas se están viviendo acá? Y acá más o menos de las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, nosotros de la mañana largamos el desfile por la calle Brasil, por diferentes calles del pueblo, hacia el camping municipal. Y más o menos a las 9 de la mañana la gente ya empezó y esperamos más gente. Cerca al mediodía seguramente, como en toda jineteada, cerca al mediodía, se colma de gente, seguro esto. ¿Y qué pase vive dentro de lo que es ya el espectáculo? Vemos que la gente está sentada con su silla plegadiza, que trabajo instaladísimo acá. Y acá, como ustedes están viendo, ahora las cámaras van a tomar las imágenes. El camping es naturaleza total, acá ahí tenés sombra toda la vuelta. Donde no había sombra, nosotros, la comisión nuestra colocó media sombra para que vengan las familias completas y disfruten un día como se vive a veces en el campo. Decimos de organizar la fiesta, estamos organizando un juego de estresos gauchos, después vamos a tener jineteada, baile, todo lo que sea respecto a los campos. ¿Hace cuánto que se empezó a reactivar todo esto en el Día de la Tradición? Y esta fiesta se reactivó a partir del año pasado. Nosotros nos juntamos, dijimos que necesitábamos una fiesta porque hace 20 años que se borró y necesitábamos una fiesta de esta índole, así, y gracias a Dios se nos está dando. Tenemos asado, hay terribles cantinas por todos lados, o sea, las instalaciones son espectaculares para que vengan y disfruten. Esto es algo lindo para el que no conoce y viene, es algo nuevo sería porque en el camping nunca hubo y como ustedes verán, la sombra como para que la gente esté cómoda, tranquila. Se colocaron media sombra de un lado, cosa que no sufra tanto calor. Bueno, y a usted lo vemos vestido para la ocasión, ¿no? ¿Participa también aparte de organizar? No, nosotros no nos podemos participar porque somos un grupo chico, reducido, y tenemos que estar con la parte de logística, diría. ¿Y qué nos cuenta entonces de la gente, de la comunidad, vinieron de colones agredañas también? Sí, se convoca mucha gente de todos los pueblos vecinos, 2, 3, de Villafañe, del Chaco, de Villafañe, de Misión Laicí, de Piranés, vienen gente de montón, de muchos lados vienen, y se ve que les gusta, les atrae esta fiesta. ¿Te gusta más? Sí, totalmente, es algo que a muchos les gusta, y como estuvo olvidado, ahora como que se activó, y la gente empieza a venir otra vez. Que le pedimos que siempre nos acompañen, que esto es bueno, nosotros no cobramos un peso, lo hacemos todo de corazón, nada más. Por eso ustedes verán, no se cobra la entrada, y queremos que esto se active, nada más. Nosotros, es porque nos gusta, hacemos esto. ¿Y qué juegos hay? Cuénteme. Y hay el juego de la carrera del cuero, que ahora se va a alargar, después, prueba de rienda, y la enlazada al toro falso. Es un toro hecho con hierro, con guampa, con cabeza de vaca, y hay que tirar las sales, llevarla en la cabeza. Esta no es la primera actividad que se hace en el Colorado, ¿reciben turismo interno también? Sí, hay, hay, hay también. Preparándose en breve también para la inauguración acá de este natatorio. Ahora se va a hacer la inauguración de las piletas, de los bebés, y eso sería algo innovador acá, que no hay, sería en toda la provincia de Formosa, y sería muy bueno que concurran y aprovechen, porque no es caro, no está lejos, está sobre la ruta, y algo que a todos les va a venir bien, un poco de diversión. Yo creo que muy bien, muy contento, estamos recibiendo mucha gente, muchos gauchos, de distintos lugares, este, de Corrientes, Formosa, Chaco, y es tal que tuvo la oportunidad de justo llegarse este fin de semana, que es de otros lugares también, para compartir esta fiesta. Que tal así que ya se dan cita, se viene previendo esta fiesta, y se llegan acá para, para que nos acompañen, y disfrutar de, de esto que tenemos, de esto que nos gusta, y la verdad que en esta oportunidad, como siempre, convocan a mucha gente, y disfrutar y explotar lo que tenemos en nuestra querida Formosa. Este es un lugar, como yo digo, siempre de sol, de sombra, y de un poquito de viento norte, entonces estas cosas lindas es la que disfrutamos, y todos juntos en familia, y más día de la traición, recordarle a uno de estos grandes, que nacía allí por el año, este, 1834, en la provincia de Buenos Aires, que es el, 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 el autor de la, de este libro, tan criollo que tenemos nosotros, el Martín Fierro, por supuesto, su creador, el gaucho, este, José Hernández, y hay mucho, hay mucho que, que intentamos, este, de, de imitarle, o de recordarlo de alguna manera, a través de, de, de una payada, de un verso, de una guitarra, o, o compartir algo nuestro. Por eso es lo que nos juntamos, y, y nos ponemos a vivir esta fiesta, todos juntos en familia. Con juegos ahora, eh. Y ahora vamos, vamos a empezar, este, una de las, las tradicionales destrezas, que, que tiene, el, es el deporte del gaucho, como decimos, la carrera del cuero, después tenemos la prueba de rienda, tenemos la polca de la silla, la, 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 la enlazada del, 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 del toro falso, y bueno, para después venir con la, a partir de la hora catorce, con la jineteada, que, que es el plato fuerte, y después ya, por supuesto, la, la, la participación de los conjuntos, y se viene el, el baile, y bueno, entrelazarnos, unirnos, eh, todos juntos, todos juntos, con la misma intención, como siempre digo, que es lo mejor. Bueno, aproximadamente, es la 23 de la noche. ¿Qué tienen de rico acá, para compartir con los vecinos? Lo que ustedes ven acá, es todo costilla, todo costilla, de Santa Fe. De una manera, bueno, muy práctica de organizarse también, ¿no? Con numeritos, todo temprano, para que la gente elija. Sí, claro, para que al ser más, más claro, le ponemos los números, anotamos en un cuaderno, y de ahí vemos lo que el cliente quiere, y bueno, le damos los, los números. Claro. ¿Cuántas, eh, cuántas carnes? Como no se pregunta, ¿no? Porque impresiona. Eh, acá tenemos mil, mil kilos de costillas, todo costilla. Cuéntenos un poquito del proceso, muy artesanal hacerlo hacia la estaca, ¿no? Sí, eh, bueno, se empieza temprano, tranquilo, y hay que armar el estaqueado, y, y ahí, va. Despacio. Despacito. ¿Cuántas horas, más o menos? Y bueno, eh, nosotros pusimos hoy, eso es las seis de la mañana, para que esté más o menos a punto, eso es doce, doce y media, medio día. Doce y media. Sí. El proceso, ¿qué le pone en cuenta? ¿Algún secreto, algo? ¿Cómo se maneja? No, en este caso, nosotros le ponemos sal únicamente, únicamente. Sí, porque hay clientes que por ahí no, 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 no le gusta un condimento. ¿Qué más nos cuenta, no, de toda esta experiencia que está viviendo acá, el Día de la Tradición, con toda esta gente que está viniendo? Y bueno, esto es la primera vez que se hace acá en el Colorado, un festival de la tradición. Y bueno, acá empezamos. Gracias. 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 Gracias.